Bienvenidos y comenzamos con las noticias en México y es que el Pachuca cayó en su visita al Mazatlán por la mínima diferencia, para este compromiso el ecuatoriano Romario Ibarra quedó fuera de la convocatoria por motivo de lesión con esta caída los tuzos se mantienen en la parte baja de la tabla ocupando la 16ta casilla comentar que el día de hoy a las 8 de la noche se enfrenta el Juárez de Jefferson Intriago y Eric Castillo al Guadalajara en condición de visita y dos horas más tarde a las 10 hora ecuatoriana se enfrenta el Cruz Azul de Brian Angulo ante el Querétaro de Antonio Valencia y Jefferson Montero misma hora que el enfrentamiento del Tijuana de Martínez y Zornosa ante el Toluca de Estrada y Joao Plata Pasamos a Europa comenzando en Alemania donde el día de hoy por la 19ª jornada de la Bundesliga el Augurgo perdió en condición de visita por 3 goles a 1 ante el Borussia Dortmund Carlos Grueso inició el partido como titular y se mantuvo en el campo de juego hasta el minuto 75 cuando fue sustituido caída que frena el ascenso del Augurgo manteniéndolos en la 13ª casilla nos trasladamos a la Liga Española donde el submarino amarillo empató en condición de local ante la Real Sociedad el ecuatoriano Pérez Estupiñán disputó los últimos 15 minutos del compromiso con el partido de hoy el Villarreal suma 11 empates en lo que va de la temporada y continúa en la 5ª posición con 35 puntos Llegamos a Portugal donde el Famalicao cayó por 2 goles a 1 ante el Nacional de Madeira en condición de visita para ese encuentro el ecuatoriano Leonardo Campana no fue convocado por molestias físicas con una nueva caída el Famalicao se ubica en la casilla número 15 de la Liga Nos y ya que estamos en Portugal comentar que el día de hoy el portal La Bola dio a conocer la noticia de que el joven ecuatoriano Gonzalo Plata ha sido relegado al equipo B del Sporting Lisboa Hace unos días atrás te informaba que varios equipos de la Liga Española habrían mostrado interés por el extremo tricolor pero ninguna de las negociaciones llegaron a buen puerto debido a que Rubén Amorim, entrenador del elenco portugués le dio el no a la salida de plata argumentando que contaba con él para la presente temporada pues parece que no es del todo cierto y según el medio portugués la decisión de mandarlo a entrenar con el equipo B del Sporting sería debido a que su estratega exige una máxima entrega en los entrenamientos cosa que Gonzalo Plata no lo venía haciendo Nos trasladamos a Turquía y es que por un nuevo duelo de la Superliga Turca el cuadro del Fenerbahce venció por la mínima diferencia al Riz Sport el único gol del compromiso lo marcaría a Intervalencia el ecuatoriano notaría un golazo de tiro libre en los adicionados del primer tiempo siendo titular Superman Valencia se mantuvo en el campo de juego hasta el minuto 79 con esta nueva victoria el Fenerbahce se ubica en lo más alto del fútbol de Turquía y terminamos en Italia y es que nuevamente Eric Ferigra no fue convocado en el empate del Torino ante la Fiorentina con este empate el Torino ocupa la 17ª casilla del fútbol italiano y se espera que a fin de que goce de continuidad se defina su salida del equipo en las próximas semanas si eres nuevo no olvides de suscribirte y compartir y conmigo nos veremos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!